Yo un día en mi Instagram hago esta dinámica de dime esa frase que te está salvando ahorita, ¿no? Y él me comenta en esta cajita que yo puse en mi Instagram, definir a tiempo tus no inquebrantables puede salvarte de mucho dolor. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Sanadoras, el podcast. Yo soy Sandra Muente y el día de hoy tengo una invitada traída desde México. Estamos en Lima, Perú, grabando este podcast para la gente que nos viera de donde sea que estén. Y mi invitada es muy especial. Es una joven, una joven promesa, pero además ya medio cumplida la promesa, entre todo. 23 años tiene esta bellísima mujer. Es actriz, es gestora cultural, es productora también. Tiene una agencia de casting y representación junto con su madre, que también es una maravillosa actriz y agente en México. Y hace muchas cosas de diferentes cuestiones culturales. Es egresada de la Universidad Anáhuac en la carrera de Artes Escénicas, específicamente en teatro. Y yo la he visto pasar por teatro musical, películas, publicidad, muchísimas cosas. Es increíble y tiene una madurez que, ay Dios mío, ay Dios mío, no parece de 23, con todo el cariño y el amor que le tengo a toda la gente de 23. Yo también los tuve y no tenía ni la mitad de la madurez que esta mujer tiene ahorita. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Fernanda Monroy, señoras y señores. ¡Bienvenida! Muchas gracias, qué gusto estar acá, que yo sigo muy distraída con las cámaras. Qué gusto estar acá, te voy a abrir los ojos y ya, yo creo. ¡Ya, te quiero! Estoy muy feliz, muy muy feliz, de verdad. Gracias por lo bonito que dijiste en la presentación. Y estoy así con el corazón, como que lo siento en todo el cuerpo, ¿sabes? De estar acá, de haber estado compartiendo estos días y sobre todo de la sorpresa que me llevé porque yo no sabía que esto iba a pasar. ¡Ah! Hasta hace ayer, creo que nos dijiste, piensen en el tema para... Yo tengo un podcast, yo tengo un podcast, estar aquí en Perú, pues, ¿por qué no grabaría yo un podcast aprovechando sus presencias y el impacto que han tenido en la gente que hemos conocido gracias a que este viaje se pudo dar? Pero vienen reclutando talentos para un proyecto y de la nada sale un seminario y de la nada salen muchas cosas y están haciendo una serie para Telemundo y están haciendo mil cosas. Y digo yo, ok, ok, se dieron un tiempo para venir a estar conmigo y llenarme mi corazón, que nos conocemos desde que somos chicas. Fer era chiquitita, yo era alumna de su madre y un día Fer llega a nuestro ensayo así contra un libro para colorear y se sienta aquí en mis piernitas y le digo, ven Fer, ven, yo te distraigo. Mientras su mamá nos daba indicaciones a todos los actores, tenías seis años, creo. Y yo tenía trece, o sea, éramos así como que, no sé cuántos años te llevo, estoy inventándome que tenía trece y tú seis. Yo tengo treinta y dos. Sí, más o menos, sí, más o menos, sí. Voy a que ya el mes que viene. Un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Sí, te acabo de decir que tengo treinta y dos años, estoy asimilándolo, el mes que viene cumplo treinta y dos, pero ya empecé, ya empecé. Ya empecé a decirlo. Vamos a darle un par de minutitos a Sandra a que termine de caer esta información. Lo siento, mi niña hermosa, hablábamos en el seminario que dimos de casting para los chicos de la universidad y me pareció muy importante y por eso quería hacer este podcast como este tema de conversación sobre los no o los sí inquebrantables, ¿no? Esta sensación que tenemos desde nuestra juventud, desde que somos muy chiquitos decimos nunca, yo nunca haría, yo nunca haría eso, yo nunca diría eso, yo nunca saldría con, yo nunca me pondría, yo nunca, yo nunca haría. Y hay este juego chistoso de, yo nunca hice, yo nunca hice y todo, termina tomando un montón de cosas, ¿no? Este, esos no inquebrantables que se sostienen sobre constructos sociales, familiares, este, creencias religiosas, aprendizaje, comportamientos que nos dictan en nuestra vida, pero también están estos no que nosotros nos tenemos que saber poner, estos límites que tenemos que saber ponernos y estos sí que tenemos que ponernos también para romper los límites que tenemos. A tus 23 años, ¿cómo has aprendido a gestionar tus decisiones en un mundo que es tan difícil y que tiene tanta, tanta cuestión social hoy en día? Hoy se viven muchas rebeliones de nuevo, ¿no? Hemos vivido muchas rebeliones, gozamos de muchos privilegios gracias a que mucha gente se bancó las verdaderas luchas de no comer, violencia y pasarla mal. Para irse cinco días afuera del ministerio. Exacto, exacto, exacto. Y que el incendio, que la cosa, ha sido muy violento el mundo en el que vivimos y que gracias a que la gente luchó, hoy tenemos privilegios muchos de nosotros y seguimos luchando para que todos los podamos tener por igual, al menos, ¿no? Que los privilegios se convierten en derechos. Sí. Y yo te veo siempre muy activa en tus redes sociales y eres una actriz comprometida y haces cosas y escribes y eres dramaturga y todo. ¿Cómo? ¿Cómo una mujer de 23 años decide, ok, esto es lo que quiero decir, esto es lo que yo pienso, y quiero que estos sean mis no, mis sí, y cómo los voy quebrando y cómo los voy cambiando? Suelta. Creo que siempre nos estamos definiéndonos y sí, ¿no? En la vida. O sea, desde que eres chiquito, puede ser algo tan sencillo como yo nunca voy a prestar mis plastis, ¿no? Así, nunca voy a prestar mis colores porque siempre me los pierden, pero vas aprendiendo, ¿no? De cosas que te van marcando así tan pequeñas, es como mis plumas de gel con brillitos, güey. ¡Nunca las prestaré! Sí, porque te perdieron una, ¿no? Ya no hay plumas. No hay más, no hay más oportunidad de prestar mis plumas de brillitos. Ah, ah. Y son cosas que vas, que vas a definir. Plumas, lapiceros, en el Perú. Lapiceros, sí, ajá. Este, son cosas que vamos escogiendo en nuestra vida, pero a mí no me cayó el 20 de lo importantes que son hasta que conocí a un recién egresado también director y guionista que yo quiero mucho dire en donde estés, Adrián Madrigal. Yo un día en mi Instagram hago esta dinámica de dime esa frase que te está salvando ahorita, ¿no? y él me comenta en esta cajita que yo puse en mi Instagram definir a tiempo tus no inquebrantables puede salvarte de mucho dolor. ¡Uf! Y ahí fue cuando dije... Así, eso dije. ¿A tiempo de qué? ¿Y de dónde y cuándo? ¿Cómo se comió? ¿De qué? ¿Por qué? ¿No? Obviamente a tiempo no es como que haya un... aquí está el límite, aquí está la meta y a tiempo antes de llegar ahí, ¿no? Creo que más bien se refiere a cada etapa de nuestra vida es un tiempo que estamos viviendo y siente uno cuando está entrando a esta nueva etapa de su vida, ¿no? A veces te cae el 20 tantito después a veces desde antes sabes que estás a punto de entrar pero creo que es a partir de estos momentos en los que uno puede ir decidiendo en este momento qué sí y qué no qué son mis no inquebrantables en esta nueva puerta que se me está abriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a escribir cuando descubrí que me gustaba la dramaturgia cuando mi profesor me dijo oye, este, pues, si puedes no lo abandonas, ¿no? Este, lo haces bien creo que puedes llegar a ser muy buena y ahí es cuando empiezas a definir tú, bueno, dentro de esto que estoy descubriendo de mí cuál es mi no inquebrantable qué no haría, de qué no hablaría, ¿no? ¿con qué no me metería? Y yo dije, bueno, creo que yo, yo, Fernanda en mis no inquebrantables está nunca escribir una historia de un tema que yo no comprenda de primera mano al menos no sin antes haberlo investigado bien haberlo, porque no porque no puedo hablar de un dolor por el que nunca he pasado sin mínimo investigar cómo es que la gente que vive ese dolor lo vive o vive esa situación social la vive, ¿no? Entonces, ese es mi no inquebrantable porque iría en contra de mis valores y porque sé que le puedo causar dolor a otra gente o indignación a otra gente y mi arte no es para eso O ir muy ligero sobre algo que es Ah, que dice, no, lo hace ver como Exacto Cocinar huevuito revuelto, ¿no? Para meterse en un tema hay que empaparse bien de él Exacto Definitivamente Entonces, vas definiendo tus no inquebrantables en esos momentos ¿Cómo lo empiezas a descubrir? Muy probablemente después de que los quebraste y te diste cuenta de que era un no inquebrantable No lo debía ser No lo debía ser No lo debía ser No lo debía ser Sí, sí, sí No está, o sea, no está mal porque somos humanos y así vamos aprendiendo y nuestros no inquebrantables se definen una vez que te das cuenta de que o lastimaste a alguien o te lastimaron Yes ¿No? O cometiste un error o viste a alguien cometer un error y entonces los vas definiendo de cierta manera pero hay que ser muy observador para definirlos Siento yo Es Es darte la tarea dolorosa de no cerrarte a lo que pasa a tu alrededor ni contigo ni con tu gente Porque es muy fácil y a veces nos dicen y yo creo que es sano honestamente cuando te dicen tú decides hasta cuándo ya no ves este tema ¿No? Dicen que la ignorancia hace que uno viva muy feliz y normalmente sí No sé qué está pasando en el mundo No me entero Exacto Pero uno puede decidir hasta dónde se empapa de ciertos temas hasta dónde quiere ver o enterarse de ciertos temas pero otra cosa es vivir la completa ¿Cómo decirlo? Indiferencia Exactamente de lo que está sucediendo de lo que te está sucediendo a ti que es lo más preocupante de todo La negación La negación o indiferencia ante lo que vives y por qué te pasa lo que te pasa por qué atraes lo que atraes este por qué caes en los mismos patrones de algo lo que sea ¿No? Creo que es importante observar estas situaciones preguntarte si estás cómodo en las relaciones en las que estás si realmente quieres estar en el lugar en el que estás si esta propuesta de trabajo que aceptaste hace tres meses ahorita ya no te hace feliz ¿No? y entonces así vas definiendo estos estos nos yo después de una de estas experiencias en las que ya había invertido este dinero en transporte de varios ensayos ya había invertido mi tiempo en varios ensayos en aprenderme cosas en ir, venir y la energía que es obviamente convivir con el resto de tu elenco todas las cosas me di cuenta de que no me estaba saliendo rentable el proyecto ¿No? Emocionalmente o económicamente De todo de tiempo económicamente emocionalmente yo decía acepté porque en el momento estaba muy deseosa de regresar al escenario este y quería regresar a actuar y quería estaba haciendo muchas cosas y entre ellas no estaban precisamente a actuar ¿No? Entonces no investigué bien quién era la gente que producía no investigué bien quién dirigía no investigué bien cómo iba a estar la cosa de que si los pagos y si no sé qué la propuesta económica está bien no está que no les dé pena hablar de dinero ¿Ok? Es importante es importante entrar a un proyecto y preguntar cuál es tu propuesta económica ese es mi no inquebrantable por ejemplo ¿No? Y te vas dando cuenta yo admiro mucho lo que estás diciendo me parece muy necesario porque hoy en día a ver voy a ser un poco polémica con lo que voy a decir de repente de repente algunas personas en las que trabajo me van a decir ¿Por qué has dicho eso? No es por nadie en particular que yo conozca pero es una cosa que es general tienes 23 años tienes trabajando añísimos de tu vida o sea desde que eres más chiquita tú has pagado tu derecho de piso como le dicen aquí ¿No? Vas pagando tus derechos de piso y vas llegando a producciones en las que a veces te encuentras con actores o con actrices que tienen 30 años de carrera y popularidad y fama y entonces a veces hay producciones que creen que porque tú recién sales ahí es una chiquita que sale de la universidad y que recién está ingresadita o que lleva cuatro tallercitos y que lo haga gratis ¿Por? ¿Por? O sea esa niña va a pagar va a pagar una movilidad y va a pagarse comida y va a pagarse tiempo y va a invertir y ha pagado una educación y ha pagado talleres y ha pagado y es disciplinada a veces mucho más que la persona que tiene 35 años de carrera porque a veces hay gente que cae en vicios no quiero decir que todos hay gente que tiene la carrera que tiene porque sabe mantener también su código pero ¿y por qué no poder los niños los jóvenes y yo me siento ya arcaica y tengo 32 años hablando de esto pero tengo mis niños de 17, 18 años que a veces me dicen es que yo no sé si preguntar cuánto me van a pagar o si simplemente hacerlo gratis o si lo hago gratis y eso va malogrando el mercado porque a la gente a que le permiten a ver si tú permites que tu trabajo lo vean como gratis entonces eso es lo que pasa empiezan a contratar voy a contratarlo a él porque me hace gratis o voy a contratarlo a él porque ¿y sabes qué pasa? que se malogra el mercado porque entonces ya la gente que te tiene que cobrar porque sabe hacer lo que hace no te lo cobra es un un ciclo de no acabar sí, sí, sí y es una manera en la que también estamos aportando nosotros como intérpretes a que se degrade la profesión honestamente o sea hay que hay que preguntar bueno ¿y cuánto ofreces? porque nos da mucha pena como ser humano hablar de dinero y de pagos y pedir un aumento ¿no? para aquellos que trabajan en oficina o lo que sea lo sentimos como algo vergonzoso ¿no? ¿por qué te tiene que dar vergüenza preguntarle a alguien cuánto te va a remunerar por un trabajo al que le has metido esfuerzo años dinero estudio experiencia ¿por? por pregunta ¿no? pregunta es parte también de esos nos de los que hablamos no voy a entrar a un proyecto sin antes preguntar ¿cuál es tu propuesta económica? oh ya sabes que vamos empezando y como somos una productora un lo que sea un etcétera etcétera que no tiene tanto presupuesto igual no te podemos pagar pues monetariamente ah no te preocupes es una producción cinematográfica me renuevas mi book y entonces haces un intercambio ¿no? me haces mi reel eres eres una productora teatral y probablemente gestas cursos de actuación o algo por el estilo ok puede estar en tu producción así pero tus siguientes tres cursos me das un un cupo en tu en tu curso ¿no? o sea haces esos intercambios para que mínimo el trueque que se hacía en las civilizaciones prehispánicas con el trueque nos iremos ¿no? o sea de verdad el famoso trueque y la gente que ni siquiera así quiera pues te dirá no y no estarás en el proyecto ¿no? o decidirás si lo intentaste pero te conviene por alguna otra razón estar en ese proyecto o quieres hacerlo ajá simplemente hay cosas que te da placer hacer porque te gusta hacerlas exacto pero es tu responsabilidad eso también ¿no? pero ya lo preguntaste exacto ya no sobrepasaste ese límite que dijiste que no ibas a pasar nada más como por el miedo la vergüenza de no preguntar ¿cuánto te pueden pagar por tu trabajo? es importante es trabajo por mucho que lo amemos se paga porque le has invertido todo lo demás ¿no? alguien me dijo una vez que era importante esto en la vida yo todavía estoy aprendiendo a tomar este acción sobre eso todavía no lo hago tan bien me falta un poco pero este alguien me dijo una vez mira tú deberías hacer una lista de cuánto te gastas en tu vida tu luz tu alquiler tu agua tu comida tu taller hasta algún gustito no te digo la vida llena de placeres pero hasta tus gustitos pero que puedas cubrir tus necesidades básicas haz una lista de cuál es el presupuesto actual que eso tiene y haz una lista de lo que tú tendrías que ganar cuánto tendrías que ganar al mes para cubrir eso y entonces haz una lista de los trabajos y los proyectos que tienes cuántos te puedes dar el lujo de decir sí lo quiero hacer y si no me lo pagan no importa porque me hace feliz es una actividad que me gusta y que incluso hasta aprendo de o hay ventaja porque oye sabes que de este trabajo me llamaron para este otro y para este otro y para este otro y conocí a tal persona que me trajo tu trabajo me trajo esta experiencia ¿no? chévere cuántos de esos te puedes dar el lujo de decir que sí y cuántos de todas maneras tienes que poner un freno y decir no y no está mal este chiste de la señora que llama al tipo para que le arregle el aparato que no le funciona y le cobra pues no sé 500 pesos no sé ahorita en la moneda la tengo mal 500 pesos ay pero por qué y llega el señor y le mueve un tornillo son 500 pesos pero por qué tan caro si solo me moviste un tornillo porque yo sabía que tornillo era claro yo sabía que tornillo era yo estudié y todo lo que aprendí en mi vida me enseñó que ese tornillo era y no tenía que moverle más así que eso que le estoy cobrando señora sí es por saber es por saber sí porque mi experiencia me ha traído al momento en el que yo puedo estar en su casa moviendo el tornillo que hay que mover porque le funciona hablar de dinero hablar de dinero hablar de dinero es importante lo aprendes lo aprendes normalmente por experiencias en las que dices no pues pónganme ahí en los créditos como productora ¿sabes? o sea terminé yo poniendo para que esto funcionara porque es la verdad o sea no lo vemos así pero cuando tú estás poniendo dinero para ir a ensayos o a lecturas a grabaciones etcétera y no hay remuneración te conviertes en un productor activo del proyecto es la realidad atención aquí es la realidad atención aquí a todos yo no quiero decir nada pero atención aquí su lista de producción ejecutiva tiene que tener un montón de nombres más ponganlo en currículum ¿sabes? o sea es un actor que invirtió de su dinero que gana de otras cosas de su transporte de su tiempo que podría estar invirtiendo en otras cosas para estar ahí para que tu proyecto saliera bien exacto eso lo hace un productor activo de tu proyecto si no le pagaste nada así de simple y por eso el crédito dice producción ajá o un inversor como lo quieras poner pero invirtió invirtió y se convirtió en un productor activo de proyecto tiempo, dinero, energía el tiempo es dinero y su experiencia y su estudio y se convirtió en productor o productora ¿no? entonces o pides el crédito o pides el dinero entonces sí este no entrar a un proyecto y no solo no solo dinero sin preguntar todos los detalles porque nos da mucha pena y nos invitan a una obra y dices sí porque quieres trabajar pero no preguntaste todo lo que a mí me falló ¿no? o sea y quién dirige de dónde viene en dónde nos vamos a presentar cuál es tu plan de producción ya tienes carpeta de venta que yo pueda ver para para mínimo saber si la persona está bien informada de cómo hacer su trabajo mucho te puede hablar el proceso que sigue una persona para levantar un proyecto sobre su profesionalismo y sobre si te conviene estar en ese proyecto más de lo que quien traiga dirigiendo cuánto te va a pagar etcétera etcétera te pueden estar ofreciendo una cosa de dinero que dices esta persona no sabe lo que cuesta este trabajo ¿no? porque me está ofreciendo mucho más de lo que es eso no te va a importar probablemente gracias por ofrecérmelo sí, sí, sí no le vas a decir la verdad la verdad bienvenido sea el dinero sí sí, qué padre que te sobra yo sí lo quiero ¿no? entonces no te quiero yo estar tú me lo estás ofreciendo exactamente es tu responsabilidad pero incluso eso te puede hablar mucho de qué tan informada está la persona ¿no? creo creo también que que preguntar estas pequeñas cositas de oye ¿y en dónde nos presentaríamos? ¿cuál es tu propuesta de dirección? ¿no? o sea igual vas a sonar medio payaso mamón no sé cómo se diga por acá ¿no? pero cuando le dices cuál es cuál es tu idea de dirección cuál es el tono que estás manejando ¿no? para saber cuánto sabe la gente el trabajo que te está ofreciendo para saber qué tanto te va a convenir meterte en eso no está de más querer saber cómo trabaja la gente con la que estás a punto de meterte ¿no? entonces son estas pequeñas cosas que vas aprendiendo y otras son las que vas viendo de otros ¿no? esta observación de la que hablábamos en la que un día ves tú como chamaca de trece a una chamaca en la televisión haciendo un desnudo y dices en mi vida en mi vida también lo hablábamos ayer ¿sí? ¿no? yo no lo voy a hacer ¿cómo? ¿cómo permitió ¿no? o sea porque y la crítica esa es una recorrer y empiezas a ver lo que la gente dice y cómo la critican muy fácil muy fácil juzgar es muy muy sencillo ¿no? y en ese momento dices ¿sabes? o sea todos no vamos a mentir aquí nadie va a decir que no pasó o está pasando o va a pasar por el momento en el que se convierte este defensor del arte así como de esas cosas no son arte y solamente degradan lo que estamos intentando mis tiempos serán mejores yo jamás me voy a rebajar o sea hay que ay mira yo ya por eso ya no critico al Bad Bunny porque un día de repente canto con él ni modo ni le entiendo pero ahí de repente y cómo le vas a hacer para explicarle a toda la gente pues yo sé que yo decía que no me gustaba pero no 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 me voy a negar a un dueto con Bad Bunny me va a llevar me va a llevar muy lejos la hipotenusa la hipotenusa la hipocresía lo que vivimos todos sí vemos obviamente somos seres cambiantes somos humanos que crecen y se empapan de más información y conocen a nueva gente y viven nuevas experiencias y la cagan en algo nuevo y aprendes y te levantas y dices lo que dije que nunca haría ahora sí y lo que dije siempre que haría sin ningún problema ahora no y está bien está bien si a los 13 años tenías una opinión y tenías un no inquebrantable y de repente te descubres a los 18 quebrándolo quebrándolo exacto e incluso defendiéndolo ¿no? o sea porque una cosa es quebrarlo y así como con vergüenza decir ay pues lo voy a hacer y otra cosa es cambiar de opinión a tal grado que dices lo que antes decía que no ahora le voy a intentar decir a todo mundo que sí lo haga ¿no? o sea que no se pierda la oportunidad a mí sabes con qué me pasa eso uy uy perdón es que a mí me va a caer con palo con esto mi no inquebrantable tenía mucho que ver yo fui criada en un hogar muy católico y yo era así ojo gente católica quiero dejar claro esto yo no es que la traidora nos abandonó nos dejó y ahora nos criticó no 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 lo critico o sea es más respeto a las creencias de toda la gente hoy en día yo ya no me considero una católica practicante creo en Dios tengo mis creencias claro que sí creo en Dios en mis ángeles en mi viejito que está en el cielo que me acompaña le rezo a mi virgencita de Guadalupe y le agradezco a Dios cada comida y cada oportunidad de respirar y de amanecer son mis rituales me dan paz y con eso vivo quien no los tenga chévere pero yo vivía muy así y huy las peleas que yo me he metido después porque claro cuando uno va entendiendo de las cosas que pasan artísticamente yo me he metido un problema en una época y si lo digo ahora porque me va a caer una mala de repente después de esto perdón tengo que pedir disculpas este yo no creía que era correcto el aborto yo decía que no que era algo que no que no que no que no y que no y que no y que no tanto que canté en pro de una marcha por la vida yo era una persona pro vida ahora yo creo que eso es una cuestión que por un tema de despenalización aquí en el Perú todavía no se despenaliza el aborto y yo creo que sí debería despenalizarse hoy por hoy esta es mi postura personal nadie tiene por qué compartir lo mismo que yo pero mi no inquiabrantable era ese no pasaron cosas no que a mí me haya pasado que yo tenía que hacerlo o algo pero conocí mucha gente aprendí de mucha gente viví diferentes cosas que me llevaron por acá porque conocí historias y pensé coño por qué por qué esta persona por qué por qué por qué no podemos dejar que las personas tomen decisiones o que hay una regulación de leyes que permita que la gente no la metan presa por una decisión tan importante o educación sexual o no se muera haciéndolo en clandestinidad exacto educación sexual respeto hablar del tema castigar la violación o sea por qué castigas a la chica que quiere abortar y no castigas a su violador por qué por qué la no no en quebrantables pero se metieron artísticamente me metí artísticamente en el asunto le prestaste tu arte en algún momento a algo y ahora que hoy estás a favor y ahora estoy a favor y entonces es como mucha gente me dice la gente de la comunidad me decía tú estás en contra de nosotros porque apoyas a los pro vida que están en contra de la comunidad del JTBI jamás como no nunca soy amiguísima y me encanta y es más considero que es muy importante que todos estemos conscientes de lo que está pasando más allá de cuestiones personales pero pero sí es fuerte porque hoy en día todo lo contrario entonces a mí me dicen ahora la traidora ahora vas y cantas en la marcha del orgullo pues si me invitan yo feliz pero ahí están los no en quebrantables yo cambié una opinión lo que Fernanda decía puedes hoy pensar de una manera y luego cambiar no te hace mala buena persona no me hacía mala persona antes creer en lo que creía no solamente no sabías o todavía no tenías ese pensamiento un poco más panorámico tenía un pensamiento muy particular y respeto a quienes no piensan como yo no voy a obligar a la gente a pensar como yo que creo que ese sí es un no en quebrantable hoy yo no me voy a poner a pelear con otra persona por no pensar igual que yo ajá que es algo que vas decidiendo por paz mental exacto creo yo que dices obviamente voy a hacer lo que está en mis manos por exponer mi punto exacto pero no te voy a hacer cambiar de opinión o no lo voy a intentar porque no es mi posición o sea ni es en lo que quiero dedicar mi energía o invertir mi energía es sigue respeto tu opinión errónea respeto tu opinión que está mal respeto tu opinión que está mal es difícil es difícil no o sea más que eso dices ya no ya no sabes porque no no me da nada a cambio no me identifica honestamente sí o sea en fin el problema es que viene de una cosa de sociedad y por eso nos es tan complicado cambiar de opinión y por eso es complicado definir estos no inquebrantables porque nos da miedo decir yo nunca no sé qué no sé qué no sé qué porque dice ya dije nunca y si un día sí lo hago me va a venir la gente encima y me van a decir cómo que esto y cómo que así todo este rollo que empezó a salir cuando el feminismo se empezó a hacer más presente como movimiento etcétera y le sacaban trapitos a artistas mujeres que hoy estaban en pro del movimiento de algo que tuitearon en 2013 donde hay que ser honestas honestas honestos no teníamos ni idea de lo que estábamos pensando y diciendo y todos teníamos todavía una mentalidad sumamente patriarcal y machista eso es lo que creo que incluso no tiene que ver con tu religión sí no tiene que ver con la religión de la que eres parte es parte de la sociedad sí así así nos así así se creía así se pensaba así nos criaron ¿no? y le decían tú de qué hablas no sé qué no sé qué si ve lo que tuiteaste en 2013 en 2013 hasta tú eras machista María Regina ¿no? o sea por favor está bien aceptarlo está bien saber que en algún momento pensamos algo de lo que hoy vamos completamente en contra no pasa nada mi frase favorita me decía mi mamá no es y está bien y está bien es válido no pasa nada sí está bien porque nos castigamos mucho a veces estos cambios de opinión tu no inquebrantable no tiene que ser algo que te defina para siempre lo que opinabas a los 13 años no tiene que ser algo que te defina para siempre lo que soy hoy Fernanda no es lo que voy a hacer para siempre ni me va a definir para siempre pero hoy por hoy tengo mis no inquebrantables que son distintos a los que tenía a los 18 años cuando empecé a estudiar la carrera yo la empecé estudiando porque me encantaba el teatro musical y a la mitad de la carrera me convertí en esta el arte tiene que ser para enfrentar al público todavía lo creo pero en ese momento me agarró una cosa muy de teatro documento político de crítica y o sea yo le dedicaba todo a ese tipo de teatro y hoy en día encuentras un balance entre una y otra cosa y vas cambiando esos no inquebrantables en ese momento dije en mi vida me vuelvo a parar en un escenario para teatro musical y el teatro musical se hubiera perdido de mucho porque tu voz porque no hubieras hecho eso porque en ese momento mi no inquebrantable era ese y hoy veo para atrás y digo no seas tonta claro o sea no te juzgo Fernanda del pasado pero no seas tonta que creo que cualquier esa es la frase una de las frases que a mi me gusta es que cualquier extremo es tóxico me gusta estar en el medio de todo siempre hoy en día en el medio de todo en el medio de todo observando para la derecha para la izquierda para el medio soy muy de centro en todas mis posturas política este religiosa social tengo amigas muy activistas que me dicen pero es que tú no te pones más deberías ser más activista y es como ey 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 no debería de nada yo no debería de nada sí claro yo no debería yo hago lo que hago y digo lo que opino y a veces me voy de boca como por ejemplo podría pasar hoy día no sé qué consecuencias puede tener lo que yo diga en la gente y el hate hoy en día estamos a esto de un este acabar con tu carrera y con tu vida y con tu construcción de años de trabajo y de esfuerzo piensa lo bizarro que es estamos a un tweet de acabar con nuestra carrera sí años años de trabajo que de repente tuviste una opinión honesta en este momento en el que te encontrabas y alguien viene y dice no y el mundo entero te llena de odio 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 violencia horror que antes eso sí me decía mi mamá es que eso no existía en mi tiempo la gente podía pensar lo que quisiera pensar y decir lo que quisiera decir y si quería no había consecuencias vi la película de Elvis ajá que me encantó la película de Elvis y me pareció maravillosa porque claro esta onda religiosa de que no puede mover la pelvis de esa manera este hombre o sea que no baile y lo viste y lo ponen así es el pecado y las mujeres y el hombre dice ay mira a mí no me vas a tener y mueve la cadera y mueve la cadera y el Elvis lo que fue y toda la tortura que vivió pero a lo que voy es en esas épocas que hubiera pasado si Elvis hubiera tenido la horda de haters que hay hoy en día que él se hubiera creído ese cuento por leer en sus redes sociales y como el marketing también no este merchandising el manager comprando las de I love Elvis I hate Elvis va a vender igual o no va a ganar de dinero vamos a ganar dinero vamos a ganar igual con los que te odian que con los que te aman pero hoy uno se compra el número de que la gente que te odia tiene poder sobre ti uno se compra el número uno le tira horas de su vida a ver lo que te pusieron a ver si como por qué como por qué alguien que no te ha visto en su vida y que de frente no tendría ni tantito el valor de decírtelo ahora yo siento que la sociedad si era igual de era más juiciosa solamente era menos gente la que se enteraba de lo que habías hecho a menos de que fueras una gran estrella menos posibilidades de comunicarlo exactamente pero creo que creo que había más posibilidad de ponerte la soga al cuello en aquel entonces que ahorita solamente que ahorita más gente lo ve más gente saca tus palabras de contexto más gente lo toma dependiendo de su opinión y las opiniones hoy en día son muchísimas o sea las corrientes de opinión filosóficas de humanismo hedonismo religiosas etcétera etcétera son muchísimas entonces todo mundo puede entender de lo que digas una infinidad de cosas antes era muy blanco negro hoy es todo lo contrario y de todos los colores matices que quieras y no solo los grises mételo los azules y los verdes también o sea está muy cañón pero es esta parte que traemos de la sociedad lo que a veces nos impide cambiar estos nos y de repente te encuentras haciendo algo que descubres que ya no te gustaría hacer por algo que te prometiste que jamás ibas a hacer hace cuatro años ¿por? sí no ya es hora de que con esta observación de la que hemos estado hablando le eches un ojo a tu contexto a tu panorama a la persona que eres ahora lo que has aprendido lo que te gusta y te replantees ese no inquebrantable que te habías puesto hace hace algunos años incluso meses semanas ¿no? porque la vida es así de cambiante y va así de rápido hoy en día que me gusta mucho esto del inquebrantable porque es totalmente quebrantable pero durante la época en la que tú vives es inquebrantable o sea lo que voy a hacer hay principios hay cosas que uno sabe ¿no? yo yo siento que un a ver ruego a Dios que nunca le pase yo no mataría a alguien yo consciente no mataría a alguien ahora no sé qué pasaría si yo tuviera una hija y viniera un hombre a querer violarla y tocarla y yo no sé qué pasaría conmigo Dios a mí no me ponga en esa situación por favor señor y todos los universos que existen es un inquebrantable ahorita ¿no? y de repente si eso pasara te encuentras haciendo cosas sí o sea que dices como ay no fue hasta que me pasó que dices solo hasta este momento pude conocerme es lo que digo a veces a veces esos no llegan una vez que ya lo viviste y te descubriste o no haciéndolo o hacía haciéndolo y dices ah creo que me tengo que poner a este límite y es fuerte porque no lo hablamos porque sentimos que nos van a juzgar por tener estas dudas existenciales o estos pensamientos que todos tenemos o sea y que a veces te sientes hasta como el monstruo o el bicho raro porque si tú lo sueltas ay pero cómo te atreverías a decir una cosa así bueno coño soy un ser humano yo puedo hablar y necesito hablar y hablarme sana de eso se trata esto de usar tu voz de poder comunicar y preguntar y decir o dejar algo esta frase que en el colegio cuando te firman tu polo de promoción tu casaca o tu foto nunca cambies como porque no te quiero mucho me caes muy bien te cueme nunca cambies nunca cambies que condena tan horrible que condena tan horrible a los 12 años nunca cambies o sea toda tu vida con la mentalidad de tus 12 años y seguramente el día que yo tenga 55 años voy a mirar para atrás a la Sandra de casi 32 y voy a decir ay ella creía que lo tenía todo claro chiquita o de repente voy a decir oye que lucida estaba que me pasó también que también y no está mal dar un pequeño retroceso honestamente que también es algo a lo que le tenemos mucho miedo a veces para seguir avanzando hay que dar unos cuantos pasitos para atrás para volver a ver la cosa desde lejos y decir ah lo entendía mejor pero tenía que desentenderlo para volverlo a agarrar no o sea no hay no hay nada de malo en eso siento yo ¿qué opinas de la gente que habla de esto de la generación de cristal? ay que vayan y toquen pasto honestamente si salgan por aire toquen pasto un ratito vayan descalse de preferencia de preferencia sientan a tierra no este a mí lo que me da risa es que normalmente la gente que lo dice es la que más se ofende por cosas que no le afectan de ninguna manera ajá no o sea el el hombre que está frustrado con la vida porque existen las lesbianas nunca lo ha dejado alguna lesbiana o ¿sabes? así porque ay me gustan las mujeres lo lamento ¿no? o sea nunca le ha pasado alguna experiencia nunca vas a tener una novia que te va a dejar por otra porque pues no te gustan y tú tampoco a ellas entonces siento sí siento que normalmente viene de gente a la que no le afecta en lo absoluto que exista lo que existe que es una búsqueda de derechos humanos ¿no? o sea el señor que se queja de la generación de cristal se está quejando de una generación que busca que ya no se mate a nadie por amar y yo no sé es que a mí me parece yo sé que viene obviamente de creencias de religiones de cosas muy arraigadas que tenemos como sociedad entonces entiendo de dónde vienen estas mentalidades pero creo que pueden chocar esas mentalidades con tu sentido común ¿no? que es algo que todos tenemos traemos el raciocinio deberíamos de traer hay que entrenarlo y a mí lo que no me lo que no me entra en la cabeza es cómo cómo esta creencia por muy arraigada que esté te puede hacer creer que alguien merece morir porque le guste a alguien del mismo sexo ¿sabes? y esa es la persona que dice que la generación de cristal ¿qué le afecta a un señor de 55 años casado con hijos con una vida feliz que dos personas del mismo sexo quieran amarse? ¿qué le afecta si se hace o se despenaliza o ¿cómo se dice? se permite el matrimonio del mismo sexo en absolutamente nada en absolutamente nada y aún así quiere esta gente muerta no digamos que se diga que no se les inexistente a una persona a la que no le afecta en absolutamente nada este señor es el mismo que va y cuernea a su esposa y que tiene tres hijos fuera de matrimonio o tal vez es una persona ojo no vamos a catalogar y etiquetar gente de repente también es una persona muy correcta que vive tranquilo que vive en su vida que no se vete con nadie pero el hecho de a ver si te incomoda y te confronta con cosas que a ti de repente desde chico en la vida te generaron tabúes ese es tu problema pero no tiene por qué la sociedad entera y lo comento porque porque hoy en día claro usamos nuestra voz para sanar usamos nuestra voz para hablar por gente que una vez en una marcha de ni una menos me encantó porque vi un letrero que decía somos el grito de las que no tienen voz entonces este nuestras voces buscan sanar desde un lado también de activismo y de y de política en la que los chicos antes no se involucraban con la seriedad necesaria ahora hay una necesidad de hablar y de pensar y de sanar y de compartir que se traslada no solamente desde las redes sociales sino también desde nuestros trabajos como artistas y algo que me gustaría mucho que para cerrar esta entrevista que yo espero ver que en algún otro momento se den muchas es sobre estas cuestiones inquebrantables y estas estos paradigmas que nos ponemos que nos ponen y que nos vamos autoimponiendo ¿cómo encuentras tú que hoy se puede manejar de una manera saludable el tocar estos temas sanando desde tu voz desde tu expresión desde tu comunicación y desde la no confrontación porque hoy en día cuando hablamos de esto al toque se piensa que estamos peleándonos y confrontando y creo que eso es un poco el tema o sea a veces el señor de 50 y pico puede decir ay estos niños que son la generación de cristal y que todos se quejan y de repente tiene que ver con que hay formas hay formas de decir ciertas cosas hay gente que las dice agresivas porque a veces se necesita un poco de soltar ay toda la mierda que venimos cargando perdón por la palabra ay de esto tengo la experiencia personal que en el momento en el que yo me empecé a meter mucho en sí en el movimiento feminista yo ocupé mi plataforma sobre todo de tiktok para subir cosas al respecto pero yo veía que obviamente pues medio lo que estaba de moda o el lugar en el que estaba el movimiento en ese momento era mucho de crítica y burla hacia el hombre promedio la dosis hetero exacto entonces yo me empiezo como a a pegar un poco a esto y empiezo a subir videos así y en algún momento me doy cuenta de que en mis solicitudes de instagram había como tres amenazas de muerte y de violación entonces ahí fue cuando dije esta no es la manera porque fuera de no estar logrando nada me estoy poniendo en riesgo igual y la persona que me manda eso nunca va a hacer nada pero uno nunca sabe hay gente bien loca en esta vida entonces no hay que confiarse de que es una persona del otro lado de la pantalla para cuando te llegan ese tipo de mensajes o amenazas hay gente muy violenta y hay gente que es capaz de llegar a las últimas consecuencias cuando le agarra odio a alguien honestamente vivimos en una sociedad así hay que aceptarlo no es una lástima pero así es entonces fue ahí cuando me alejo un poco del feminismo por eso digo no está mal retroceder un poco para agarrarlo desde un nuevo lugar abandono un poco el movimiento no desde el aspecto en el que empiezo a hacer otra vez cosas que no están bien que vayan en contra ajá no simplemente dejo de levantar la voz y eventualmente me encuentra afortunadamente un proyecto que se llama la historia de todas que es una obra de corte feminista que toca los diferentes tipos de violencia de género en contra de las mujeres que existen incluso en diferentes partes del mundo tocando también los temas de los que nos quedamos de este lado cuando perdemos a una mujer a manos de la violencia de género o sea muchas cosas ¿no? y me doy cuenta de que tal vez mi lugar no era afrontar quien lo haga que padre yo no voy a mentir me río todavía de los tiktoks que critican al hombre cis hetero ¿no? porque a veces dices ajá así son ¿no? o sea sí, sí, sí la verdad algo es mi esposo lo llevé a ver una obra de unas maravillosas improvisadoras las insolentes hace poquito ellas le meten a la burla le meten a la esto pero de una manera muy inteligente mi esposo se reía y me decía si es cierto la publicidad de mierda que dice que las mujeres y las cremas y las cosas por sí, sí entonces como que todavía lo hago pero me di cuenta de que de que no iba por ahí lo que a mí me llenaba respecto a cómo podía yo aportar al movimiento contigo no conmigo ajá conmigo no porque por muchas cosas o sea siento que no estaba llegando el mensaje que yo quería dar honestamente siento que la manera en la que lo hacía no iba a ser a nadie cobrar conciencia de nada y solamente iba a ofender ¿no? entonces ahí es cuando cuando me encuentra este proyecto y yo me puedo volver a acercar al feminismo después de estos tres pasitos que di para atrás me creo un no inquebrantable y dije nunca vuelvo a abordar el movimiento de esa manera al menos no en este momento de mi vida mi no es no meterme así con el movimiento porque no estoy logrando mi objetivo y también van a llegar las que te van a criticar así es no 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 ellos son unos malditos burlate de ellos o sea está bien hay deuda histórica es la realidad es la realidad yo no me voy a ir a saldar cuentas no no es mi interés quiero cambiar lo que venga para la gente no cobrarle a los que están atrás quiero que haya una diferencia en el futuro no engancharme con lo que hay atrás obviamente parte de lo que estamos haciendo es por todo lo que hay detrás pero eso ya es incambiable también es una lástima pero ya no hay manera de cambiarlo entonces vamos a enfocarnos en dejarle algo a la gente que si le pueda hacer avanzar de una diferente manera y dando pasos de una diferente manera y aparte que estén dispuestos a escuchar exacto que estén dispuestos a escuchar que no lo vean como justo como que nada más quieres pelear 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 y lo descubrí mucho en esta obra o sea en el momento en el que terminamos funciones y hay hombres levantando la mano genuinamente preguntando si les podemos hablar más de un tema o cómo funciona esto y entonces qué son los micromachismos y hay un interés genuino ¿no? de parte de de la gente en cambiar estas actitudes este pensamiento patriarcal este adoctrinamiento con el que nos han tenido desde que nacemos ¿no? es cuando dices esto es lo mío esto es lo mío así es como yo quiero y así a través del arte que yo hago con mis no inquebrantables con lo que yo sé que sí con lo que yo sé que no con esta voz sanadora que fue para mí porque fue una reconexión mía con el movimiento y que puede ser para aquellas que vayan a ver la puesta en escena dices wow wow todo esto y lo que aprendí más lo que la gente necesita saber más el movimiento más reconectarme con él más etcétera etcétera me lleva a un momento en el que puedo terminar una de estas funciones agotada porque es un tema sumamente agotador sumamente agotador pero con 20 preguntas de gente queriendo cambiar su mentalidad o queriendo levantar la voz y queriendo sanar y queriendo hacer una catarsis respecto a lo que han vivido o a lo que saben que alguien más está viviendo o a lo que etcétera 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 entonces creo que creo que ahí es cuando te cura o se encuentras esa esa voz y esa manera de a través del arte enseñar estas cosas y decir estas cosas y sanar no sanar no siempre tiene que ir por esta parte de hacer arte que haga una crítica social o lo que sea puedes hablar de de pues sí de los amores fallidos de lo que sea ¿no? y sanas a través de de esto eso eso es el arte o sea tiene que confrontar a los que están cómodos y poner cómodos a los que se están confrontando todo el tiempo ¿no? cualquiera de las dos cosas pero ahí hay sanas hay sanas totalmente y buscas que otros también lo hagan respetando tus noces Fer no es que esto podría dar para mucho más tenemos que irnos con permiso lamentablemente esta conversación se queda a la mitad te vas a México de vuelta pero espero estar pronto contigo o allá o que vuelvas gracias por ser una voz tan madura tan honesta ya quisiera yo a los 23 años haber tenido la madurez que tiene Fernanda hoy y la apertura y el tino para hablar de cosas que son tan importantes quisiera yo a los 31 años tener la soltura y las palabras que tienes tú para decir ciertas cosas a mí me cuesta a mí me cuesta yo todavía estoy así como que a veces digo cosas y digo ay ¿por qué vieja estúpida? y bueno pero yo te veo y digo ay madre tengo que aprender de ti y hay mucho que aprender de ti de tu generación y de mujeres como tú gracias porque desde tu juventud la tienes muy clara y sabes por dónde ir y sabes con la amabilidad con la que hay que ir gracias de corazón por ser una voz sanadora y por estar conmigo aquí sigan a Fernanda Monroy en todas sus redes sociales por favor déjenos sus comentarios si tienen hate para dejar sepan que se les va sepan que no los vamos a leer no los voy a leer los voy a eliminar igual mejor no se tomen la molestia aquí hate mejor no si no está usted de acuerdo conmigo muy respetuosamente puede dejar su comentario también no pasa nada se le contestará con amor y con cariño que estamos en un mundo en el que me gusta el dicho agree to disagree en inglés estoy de acuerdo en estar en desacuerdo así es te quiero yo más muchas gracias por la invitación muchas gracias si llegaron hasta acá que sé que no es fácil vean su chamba vean su chamba estén pendiente de ella que es maravillosa si están en México vayan a verla al teatro y si en Perú la quieren ver pues chéquense sus películas y todo lo que está en su Instagram ahí tienen todo la ilusión ahí lo subo de verdad muchas gracias me encantó estar aquí estoy muy muy feliz gracias adiós bye con su chamba y Gracias por ver el video.